¿Qué es la Mesa Agroalimentaria Argentina? Estamos lanzando la Regional Mendoza de la Mesa Agroalimentaria Argentina en un recorrido federal que estamos haciendo después del lanzamiento nacional y la expectativa es seguir fortaleciendo la voz del otro campo, no solamente con demandas, sino por sobre todo con propuestas y con acciones que tienen que ver con las realidades de cada provincia, por lo tanto en estas instancias, por un lado lo que queremos es fortalecer ese proceso de encuentro donde se potencia la producción, la comercialización, la articulación entre las distintas organizaciones y por otro lado también en clave de la demanda y la propuesta de política pública exigir también a los estados locales, en este caso en la provincia de Mendoza, poder volver a poner en la agenda del gobierno de la provincia la problemática de la ruralidad y además enriquecer todo el proceso nacional con las particularidades de lo que va pasando en toda esa diversidad argentina. Para nosotros como cooperativas es importante porque hace muchos años venimos ya trabajando en lo que es cooperativo, lo que es asociativismo y la verdad que siempre formar parte de una red siempre ayuda a todo el conjunto de los asociados. Por ejemplo nosotros que estamos en la parte de vinos la verdad que estos tipos de convenios siempre nos han ayudado a seguir creciendo la demanda del vino. Hoy por ejemplo estamos mandando vino a diferentes puntos del país, se está vendiendo acá en la provincia, acá en el almacén también lo están vendiendo y la verdad que para nosotros eso suma mucho porque necesitamos todos los días ir sumando más compradores porque sabemos que Mendoza es una tierra grande, fértil, donde produce muchas uvas, muchos vinos y nosotros hoy poder ser parte de esta mesa regional de productores, de cooperativas, de trabajadores, la verdad que es un ícono importante para nuestra provincia. También para nosotros porque sabemos que eso incrementa la capacidad que tenemos como bodega, como cooperativa y también crea fuente de trabajo, donde más compañeros contratistas van a poder traer sus productos, sus vinos y así van a poder llevar también a sus hogares y sus familias ese crecimiento que hablamos en la economía familiar. Para nosotros en la parte política es importante porque por ejemplo hace unos años atrás el sector vendedor y trabajador no tenía voz en la parte política, siempre estaban las grandes empresas, las grandes corporaciones hoy vemos que hay muchos lugares como este lugar, como el almacén campesino que se están reproduciendo en diferentes puntos de la provincia, en los departamentos y también hay una discusión política, porque qué mejor que digamos de la tierra del productor, del trabajador a las góndolas directamente, sin intermediario y eso permite que se ame una voz dentro de la política. ¡Gracias! ¡Gracias!